El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora lo vamos a hacer saltándonos bien El concordillo Blas camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora lo vamos a hacer agachaditos El concordillo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora sacudiendo mucho el bolquito El concordillo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora sacudiendo mucho el bolquito El concordillo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora los movimientos muy exagerados ¡Vamos! El concordillo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado ¡Vamos! ¡Vamos! El elefante Blas camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y todos aplauden por el baile terminado Y todos aplauden por el baile terminado Y todos aplauden por el baile terminado ¡Vamos! ¡Golpes, dos aplausos! Y ahora sí, a ver... Hay uno que es un poquito...